En torno a este proceso de paz. Ha dicho el Presidente Santos en el discurso de instalación de las sesiones ordinarias que no podemos regresar a la patria boba. Y el precio de la paz no puede ser el advenimiento de la patria boba en sin imán, en alelo, legítimo de alcanzarla a cualquier precio. Porque el Presidente Santos suele distinguir con algo de ligereza que quien no está con los postulados que se están negociando en La Habana es enemigo de la paz. Y eso sí que es hacerle juego a la patria boba que quieren los criminales de la FARC. El precio de la paz tampoco puede ser la engañosa seducción del ciudadano frente a la oferta de la negociación impune del terror. Y no nos han dicho la verdad en La Habana en cuanto a si ciertamente como lo espera también la comunidad internacional al amparo de la Corte Penal Internacional los criminales de la FARC van a pagar cárcel como lo merecen por las telas de dolor, sangre y drama que han sembrado en el país. Y el precio de la paz tampoco puede ser la exaltación a demócratas de quienes han perturbado con terror y violencia y por décadas la civilidad en Colombia. Y a ese propósito tampoco le ha dicho el Presidente Santos al país la manera generosa y rápida y sin escala con que quiere sentarlos en las curules del Congreso. El precio de la paz tampoco puede ser el falso dilema de más guerra o negociación sin las condiciones mínimas para alcanzarla. el centro democrático ha sido enfático quiere la paz desea la paz pero desea que el proceso de La Habana que tiene dos mesas la que muestra el Presidente por encima y la que se negocia por debajo se le diga la verdad al país y además cuáles son las condiciones que harían crecer la certeza que hoy no tiene el pueblo colombiano frente al proceso de paz. Y esa certeza está dada lo ha dicho y lo ha pedido el Centro Democrático por una concentración de la guerrilla criminal en una zona verificable nacional e internacionalmente. y el precio de la paz también lo hemos dicho no puede ser el amedrentamiento de la sociedad ni el debilitamiento del Estado Social de Derecho. ¿Qué busca el Presidente Santos? En el afán de colocar encima de su despacho privado una medalla que lo acredite como Premio Nobel de Paz. Entregar las banderas de un país que se puede apreciar y pese a sus problemas de ser la democracia más antigua y sólida del continente americano exceptuando la de los Estados Unidos eso es un precio muy alto y ese no es el precio que queremos pagar ni debemos pagar los colombianos. Y a propósito de precios hay una cifra escandalosa. la bicoca de 114 mil millones de pesos ha costado no con corte al día de hoy quizá un mes anterior el proceso de paz de La Habana 114 mil millones de pesos del erario público es decir de los bolsillos de todos los colombianos. para tales efectos el presidente Santos y su gobierno ha firmado 350 contratos algunos de ellos alcanzan casi 5 mil millones de pesos con fundaciones 10 mil 360 millones de pesos en publicidad 7 mil 68 millones de pesos en asesorías y contratos para La Paz escuchen esta cifra 1 mil 265 millones de pesos en encuestas con una firma que se denomina Conecta que por lo menos yo no la conozco otro contrato de 321 millones de pesos para que el contratista diga si el proceso de paz es viable o no es decir el objeto del contrato es la viabilidad del proceso de paz 1 mil 80 millones de pesos es un contrato con J. Walter Thompson para estrategia y mercadeo del mismo 3 mil 130 millones de pesos a medios de comunicación 2 mil 393 millones de pesos escuchen estas cifras apreciados ciudadanos que están en sus televisores para pagar el internet y las telecomunicaciones de las FARC en La Habana 420 millones de pesos en pasajes cancelados a la empresa Viatur 968 millones de pesos en arriendo en la casa donde van a dialogar y quiero hacer un paréntesis de carácter cuantitativo que algunas veces he dicho pero que los medios no muestran doctor Certo hoy o ayer anunciaba el gobierno la llegada de la palabreja es medio ofensiva le tratan de torcer la palabra a lo que gramaticalmente significa plenipotenciario pero digamos que como lo anuncia el gobierno llegaron 19 nuevos plenipotenciarios de la FARC a La Habana termine senador y esos 19 reemplazan a otros 19 que seguramente se van a esconder a la finca del chafarote de aquí al lado cuando no entendemos por qué tiene que estar una delegación tan nutrida y aún protegida por el Estado negociando la paz con cinco personas sería suficiente eso demuestra que no son serios en la negociación las cosas hay que llamarles por su nombre y voy a terminar con algunas cortas reflexiones nos como lo dijo el presidente Uribe nos dio un fresquito como decimos en la costa cuando escuchamos al doctor de la calle hablar que no que no era dejación que era entrega y a renglón seguido 24 horas después de los micrófonos de La Habana los plenipotenciarios de la FARC salieron a decir que no señor que ellos no entregaban las armas que ellos seguían con las armas vayan a ver si hacen siquiera una dejación de las mismas sin que el gobierno a renglón seguido rectifique o reafirme su propuesta que la dijo el doctor de la calle en el hemiciclo de este congreso llamarlo por su nombre no es una ofensa presidente Santos porque a nosotros no nos preocupa lo que diga la FARC sino lo que cae al gobierno la FARC tiene un vocabulario que el pueblo colombiano conoce pero lo que nos preocupa es que desde la institucionalidad se calle frente al abuso protagónico de la FARC y entonces este gobierno dijo que iba a continuar con las extradiciones y bastante que las ha suspendido dijo que iba a continuar con las fumigaciones y ya anunció que las suspendía aunque como dijo la senadora Paloma esta mañana en un debate en la comisión primera parece que ahora van a fumigar nuevamente con glifosato el catatumbo entonces será que hay colombianos de primera y de segunda a lo cual las fumigaciones con glifosato le hacen daño y a otros colombianos valdría la pena que los les echen un poquito y dijo el gobierno colombiano que no iba a suspender como uno de los inamovibles los bombardeos y ahí está ya otra exigencia de la FARC que cumple el gobierno entonces a este ritmo como dijo el ex ministro Fernando Londoño van a pedir plata en un crédito con Bancóldex o otra institución crediticia para exportar cocaína el gobierno si le puso ese plazo de cuatro meses a la FARC es para que les exija un mínimo de seriedad y no se los está exigiendo pero nosotros desde el centro democrático si se lo reafirmamos presidente Santos exíjale como cabeza de la institucionalidad colombiana a la FARC que sean serios y que le cumplan con un mínimo de garantías al país si de verdad este proceso quiere y debe buscar la reconciliación de los colombianos termino solamente presidente haciendo la reflexión que el claroscuro del debate de la paz la está haciendo del centro democrático no en un ánimo torticero de atravesarse como vaca muerta en este proceso sino como un deber superior con el pueblo colombiano para que entienda que lo que se está negociando en La Habana no va nunca a prodigarle a los colombianos la paz que todos estamos anhelando muchas gracias señor presidente